Mucha atención, le están cobrando a la brigada militar allá en Santa Rosa de Copán. ¿Quién le está cobrando y qué es lo que no ha pagado las Fuerzas Armadas allá en Santa Rosa de Copán? Santiago López, en vivo. Voy con usted, voy con usted, Santiago. ¿Está Santiago ahí? Este es un informe especial. Compañeros en estudio, licenciado Eduardo Maldonado, auditorio de Hable Como Habla, completamente en vivo. 6 con 44 minutos. Estamos en las afueras de la 120 Brigada de Infantería. Este edificio hermoso, histórico, antiguo en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Son dos batallones que funcionan en Santa Rosa, la 120 Brigada y el 12 Batallón de Infantería. Pero, ¿qué sucede en este momento? El día de hoy inicia un proceso legal de recuperación de una deuda histórica que supera los 6 millones de lempiras. ¿A quién le debe la Secretaría de Defensa? Bueno, se lo debe a la empresa municipal Aguas de Santa Rosa, que en estos últimos años ha estado tratando de recuperar estas deudas históricas. Hace poco lograron recuperar una deuda histórica de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación. Ahora, la intención es ver de qué forma se recuperan estos 6 millones de lempiras que desde la década del 90 hasta el día de hoy, o sea que estamos hablando de 30 años de historia, que por todo el tiempo nunca han pagado el tema del agua potable. Y ahora pues inicia ese proceso legal para poder recuperar esos más de 6 millones de lempiras en estos dos batallones que funcionan en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Bueno, estábamos hablando con las autoridades de la empresa municipal Aguas de Santa Rosa y nos dicen que en ningún momento, en estos 30 años, les han cortado el servicio de agua por el tema de que lo que representan las Fuerzas Armadas en el occidente del país, el tema de la seguridad que promueven en las ciudades, por ello no les han cortado el agua. Pero que sí inicia este proceso a manera de buscar el aspecto legal para ver de qué forma se recupera este fondo. No sé, no sé, coronel, si podemos hablar, coronel Valladares, usted está responsable aquí. Tengo entendido que hay una junta responsable aquí que en algún momento ya se van a sentar a hablar de temas como estos. Buenos días, mucho gusto. Buenos días, realmente al respecto al tema, buenos días a toda la audiencia, no estoy autorizado, uno, porque es una situación histórica. Así es que los encargados serán los de crear las declaraciones respectivas. Así es, ¿quién es el comandante de la 120? Mi coronel de Artería, Josman Barahona, él es el comandante de la 120. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar pendientes, compañeros, porque vamos a decir en algún momento hay alguna junta aquí que nos pueda recibir en el transcurso del día para poder hablar de esta situación. Hay que entender que no son los que acaban de llegar a mandar aquí los responsables de esto. Esto es histórico, pero este proceso legal ha iniciado. Compañeros, si no hay consultas, regresamos con ustedes a Estudios Principales. Hoy es un día cargado de noticias en la capital del occidente del país. Buenos días. Muchas gracias, Santiago López, desde el occidente del país.